Katyusha, toma uno Tabarista Poi, from Venezuela, los Pecaya Florecían manzanos y perales Sobre el río bajaba la niebla Y Katyusha subió por la ribera Sobre el río bajaba la niebla Y Katyusha subió por la ribera Sobre el río bajaba la niebla Caminaba y empezó a cantar Sobre el águila gris que tanto amó Y por siempre vivió en la morada De las cartas que su amor dejó Y por siempre vivió en la morada De las cartas que su amor dejó ¡Vamos, pues, Emiliano, a llévalos pa'lá! ¡Venga, pues! Oh, canción, canción de la doncella Vuela al sol como un pájaro cantor Al soldado en lejano frente Lleva el saludo de Catucha y de su amor Déjame recordar aquella chica Déjame escuchar esta canción Y guardar el recuerdo de su patria Y el amor que nunca más volvió Y guardar el recuerdo de su patria Y el amor que nunca más volvió ¡Vámonos, pues! ¡Venga! Oh, canción, canción de la doncella Vuela al sol como un pájaro cantor Al soldado en el lejano frente Lleva el saludo de Catucha y de su amor Lleva el saludo de Catucha y de su amor Lleva el saludo de Catucha y de su amor ¡Vaya, abuelo, pecaya! ¡Para Mocú! ¡Viva Astralia!